Estuvimos por acá un grupo de miembros de una entidad que se llama Más por RD. En ese momento nos estuvo acompañando, además de los dirigentes a nivel nacional, nos estuvo acompañando Roberto Genao, el ingeniero Roberto Genao, Franco Macorizano, que es quien coordina acá en San Francisco de Macorí, esa entidad. Es un grupo de unas características externas, pero que apoya las candidaturas del Partido Revolucionario Moderno. Esta vez está Roberto Genao también de nuevo con nosotros en compañía de Isaías Polanco. Con ellos vamos a conversar, o ellos nos mostrarán las intríngules, la conformación de esta entidad Más por RD. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Ah, ok. Sí. Buenos días. Comunicador. Buenos días. Buenos días, Francis. Comunicador. Ah, ok. Amado, ayer ya, y aquí Carolina. Y buenos días al público televidente de este municipio, por qué no, de la provincia, que siempre sintoniza de mañana. Del país y del mundo. ¿Verdad? A través de la web y todo. El programa más influyente del país. Pues póngalo en contexto, Roberto. Yo entiendo que el rating hoy está, ha sobrepasado, ¿verdad? Sí, buen día. Gracias por la invitación nuevamente. Entendemos que este es el programa más influyente a nivel político de la provincia, sin duda. Sin duda, sin duda. Y nada, siempre nos sentimos agradecidos de poder visitarlos a ustedes. Más por RD, en la presentación que nos hacían anteriormente, se presenta como un proyecto o una organización social y con la política entre comillas, pero sobre todo es partidaria. Háblenos un poquito, en el caso de Isaias, que no estuvo por acá, podría hacernos esa presentación de cómo se suma el proyecto y cómo él visualiza esa parte que yo le presento. Una organización social, no, la entre comillas no va en lo social, sino en la política, organización político-social, pero más social, que es lo que pudimos entender la otra vez, con ese matiz. Mira, Carolina, yo vi en el movimiento que cree en la nueva política, en practicar la nueva política, en no atropellar, en no hacer daño. Este movimiento venía realizando actividades sociales en todo el territorio nacional y cuando llega a San Francisco, ejerce la misma. Inicia a visitar a los diferentes sectores, vulnerables, marginados, y me invitan a hacer un levantamiento de necesidades que se tenían, en la cual, en esa ocasión, le digo yo, Roberto, nosotros debemos de sacar estas informaciones. No, no, no es la política del movimiento. Y cuando vi eso, me impactó de manera positiva, porque realmente en ese momento, el movimiento lo que quería era ayudar a las comunidades, tanto en la parte deportiva, como también en la parte educativa. Y fue una de las acciones que realmente me marcó, porque, reitero, creo en la nueva política, en la política de propuesta, en la política de servir, en la política de verdaderamente aportar a lo que es el crecimiento de una ciudad, de un municipio, y por qué no del país como lo está haciendo nuestro movimiento Más por RD. En San Francisco de Macorís, ¿de qué manera ustedes han podido impactar o qué comunidades han podido tener cercanía que le han generado algún cambio? Excelente. En la comunidad de Gregorio Luperón, nosotros nos acercamos a la comunidad y pudimos identificar que no tenían un espacio propiamente de la comunidad para practicar el deporte de forma organizada, en este caso el baloncesto. Entonces, identificamos ese club, que es el club Gregorio Luperón, que tiene como vicepresidente a Henry Almanzar, y nosotros lo identificamos. Eso era una cancha que fue donada en el 2016, pero era una cancha ya que estaba totalmente deteriorada y ya estaba en desuso. Esos jóvenes estaban practicando dos veces a la semana en la escuela Gesset Maní. Entonces, no podían tener un ambiente seguro para practicar el baloncesto. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos. Se hicieron evaluaciones de más de 10 canchas y más de 10 comunidades, y esa fue la comunidad que nosotros en ese momento vimos como más vulnerable. Entonces, ahí hicimos un presupuesto, se lo pasamos a la dirección administrativa del movimiento, se evaluó en Santo Domingo y se entró a un consenso que se debía desrealizar. Entonces, prácticamente hicimos una cancha que actualmente es una de las mejores canchas a cielo abierto de la zona. Entonces, en esa comunidad comenzamos. ¿Han identificado otras comunidades o tienen en carpeta, aparte de esa cercanía, algún tipo de intervención comunitaria? Bueno, en esta misma semana sostuvimos una reunión con un dirigente deportivo, clubístico, porque la idea es esa, continuar aportando al municipio. Hay uno que tendrá una área recreativa. Y destacar también la labor social que se viene haciendo. El movimiento viene haciendo en todo el territorio nacional, como te dije, pero específicamente aquí en el municipio de San Francisco, en Macorís, con los envejecientes. Muchas personas que realmente, quizá no es bueno destacarlo, pero que quizá no tienen esa ayuda, esa mano amiga, tanto con la parte de la salud, la alimenticia. Y esas también son obras que este movimiento se ha dejado sentir aquí en San Francisco de Macorís. Isaías, tú eres cronista deportivo, ingeniero, estás muy cercano al deporte y conoces muy bien la realidad del deporte, especialmente aquí en San Francisco de Macorís. Como ustedes son cercanos al PRM, son igual cercanos al candidato Alex Tías. No veo en la propuesta de Alex Tías, y sé que no está incluido, el tema del nombramiento de monitores deportivos en diferentes localidades de San Francisco. Por ejemplo, en la comunidad del aguacate, que hay una liga deportiva infantil, y hay una persona que le da práctica gratuita a esos niños que debería ser remunerado por el ayuntamiento. No existe. En el cercado, en la piña, naranjo dulce, en Génimo, en Mata Larga, en Huiza. Y es algo que se pudiera sustituir por gente que hoy están ahí en el ayuntamiento cobrando sin trabajar. No hay la posibilidad de que a través del movimiento se pueda introducir un proyecto que venga a aportar este aspecto al deporte de San Francisco que tanta falta le hace. Mira, ya es un poquito más profundo cuando hablamos si el movimiento pudiese subsidiar o facilitar los recursos para que estos monitores puedan entonces desarrollar. No, no, escúchame, escúchame. Proponerle al candidato que lo incluya dentro de su propuesta. Quizás sería lo correcto, pero vamos a analizar algo. El presupuesto que maneja la dirección de deporte del cabildo local quizá no sea motivador. Pero ha dado una solución. Sí, quitar una cuanta botella. Que bote la botella y nombre monitores. Correcto. Está dado el problema. Mira, aquí hay uno. Aquí yo tengo la nómina. Uno que gana 17,250 pesos que yo estoy seguro que no hace nada. No, se tiene que ser el director. No, ese es un asesor de un director de un departamento. Me voy a reservar el nombre porque no me interesa si le hay. Entonces ya. 17,000 pesos que lo podemos dividir en dos y nombrar un par de borrador. Por ejemplo. Bueno. Yo soy muy pragmático. Entonces, cabe la posibilidad de que se le aborde al alcalde, al aspirante, ¿verdad? A que incluya la figura de los monitores deportivos. Dentro de una buena gestión está eso. Incluir monitores deportivos para que entonces cuando culmine el cuatrenio, entonces podamos mostrar resultados positivos. Estoy de acuerdo contigo. Lo correcto es que podamos llegar a esas zonas, como tú mencionas, el aguacate, que conozco muy bien lo que se hace ahí. De que si no tiene uno, claro, el cabildo entonces tiene que. Creo que la comunidad que más firmado ha tenido en los últimos, bueno, quizás en los últimos años no, pero por lo menos en los últimos 10 años tuvimos unos cuantos firmados importantes. De hecho, hay gente jugando ahí en los gigantes que son de nosotros. Sí, es Richard Urreña de esa localidad. Y es fruto del trabajo que se hizo deportivo. Y la parte en baloncesto, que es uno también de los deportes, la disciplina que más se realiza. Una preguntita, me la puedes responder abierta, puede ser, los dos lo pueden hacer. El tema de la juventud es uno de los temas que está más en el tapete, la juventud en la política. Pero no solo la juventud, sino la formación de la juventud que busca estar en las posiciones y que busca ser política. No solo por más de redes, sino en sentido general, ustedes que están en ese ambiente, ¿cómo ustedes visualizan los jóvenes que están cercanos a ustedes y los de fuera, desde el punto de la formación y la política? ¿Cómo ustedes ven la sociedad? Es muy buena pregunta. Nosotros hemos identificado eso, que la juventud en los últimos años no se ha integrado a la política. Entonces, esa es una de nuestras metas. Por ejemplo, ya tenemos en agenda, en los próximos meses, impartir unos entrenamientos y capacitaciones en nuestra oficina, además por RD, que lo invitamos a que la visiten, que está al lado de la Casa Senatorial, en la avenida Presidente Antonio Guzmán. ¿Pero está al lado o dentro? No, está al lado. Totalmente independiente. Totalmente independiente. Al lado hay como algo, como un instituto. Exacto. Es ahí. Es ahí. Nosotros ya tuvimos la toma de posesión hace como un mes, un mes y medio. Entonces, ahí nosotros vamos a comenzar a formar jóvenes que estén interesados para que puedan aprender de marketing político, de una buena política, o sea, de oratoria, y vamos a tener diferentes tipos de entrenamientos y capacitaciones, que entiendo que eso le va a sumar a la juventud, que es lo que necesita el país. No importa el partido por el que simpaticen, pero sí el país necesita que la juventud se sume. Tú sabes que yo estaría en condiciones de negarte esa propuesta. Mira por qué. Cuando tú hablas de marketing político, oratoria, tú lo que estás es formando un político sin conciencia histórica. Te lo digo yo. Entonces, quizás lo mejor fuera acoger a esa juventud y enseñarle primero la historia de este país. Uso de eso deben que hagas en la escuela, ¿no? ¿Eh? Pero ante la deficiencia... Uy, no puedo asumir. Sí, no, no, pero ante la deficiencia de la escuela, ante la deficiencia de la escuela, uno tiene que cubrir esa brecha de alguna manera. Pudiera ser la... Escúchame que todos me las respondieron por ello, pero pudiera ser quizás la historia política de la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo con ella. Bueno, está bien, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Busquen los ciento... ¿Cuántos candidatos a regidores que hay aquí? 12. 112. Pregúntenle algún tema de historia. Y yo les aseguro que menos del 20% le puede responder lo que ustedes le pregunten. Por eso es que yo digo, primero tú tienes que empoderarte, primero tú tienes que sentir las cosas desde adentro. Y luego, porque esa es una formación muy... Ya muy... A otro nivel. Marketing político. Debe tener un gran grado de cultura general. Sí. Pero que cada quien cumple su rol. Porque no le vamos a pedir peras adorno y salida. Pero por lo menos que sepan algo. Sí, sí, pero permítame. De eso se trata. Más por RD identifica perfiles. Perfiles que cumplan con un mínimo. Correcto. Identifica perfiles que cumplan con un mínimo. Y es de donde partimos diciendo que nosotros somos un grupo de empresarios, profesionales, emprendedores, que no somos políticos y que nos estamos involucrando en la política. Entonces, acompañando lo que usted dice, que es muy cierto y muy atinado, entendemos que se identifica un perfil que tenga ya lo básico y un poquito más, y que tenga un potencial, que el país pueda sacar provecho de eso. Entonces, el movimiento lo ayuda a capitalizarse. Lo convierte en un producto terminado. Porque... Ustedes no andan buscando tapar lagunas muy profundas que tenemos, porque es como una organización social que puede ser muy importante. No saben lo que piensan muchos de esos jóvenes que se celebran el 27, el carnaval. Pero ya ellos no tienen en su mano el poder de convertir en ese nivel. El PLD antes, el PLD tenía círculo de formación y lo dejaron perder eso. Y como es abierto a cualquier partido, es decir, cualquier joven puede aprovechar esa plataforma para formarse y luego irse al partido que entienda. Ahora bien, entremos en el terreno para ir aterrizando de la política. Actualmente, ya Max por RD ha identificado el candidato Alex Díaz. En la noche de ayer, un evento fantástico que nosotros hemos resaltado y hemos felicitado y vale repetir, tanto la universidad como las entidades, incluyendo el propio ayuntamiento, que fue un propiciador y Telenor, esta planta televisora, que siempre está en los momentos más importantes de su gente. A percepción de ustedes, no vamos a comparar. Lo voy a llevar directamente a la presentación del alcalde de Alex Díaz. ¿Cuál es tu opinión? Y quiero ver la de Isaia. Bien, muy buena intervención. Primero, yo entiendo que tenemos que felicitar a todas las autoridades y todas las entidades que se vieron involucradas para que esa presentación que pudimos presenciar ayer siga fomentándose y siga fortaleciéndose. Principalmente a la UNE. Sí, sí, principalmente a la UNE, exactamente. Siga fortaleciéndose porque en este país ese tipo de intervenciones casi no existen. Y es bueno que la cultura inicie. Pero mira, perdón que te interrumpa, qué interesante esto. Se da desde las instituciones, aun sean educativas privadas u organizaciones que no tienen que ver con el tema político. Ángel, por ejemplo, que es una de las que ha hecho más hincapié a nivel... Ángel es de los más jóvenes y de los... Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Ajá. Jóvenes Empresarios. Y tú no ves desde las instituciones que tienen ese rol casi obligatorio, por ejemplo, en nuestra Universidad UAS, que le hemos hecho la crítica, de que se ha mantenido alejada de esta realidad política. Sí, y al final tienen que integrarse, integrarse de forma parcial como se hizo. Pero, para responder tu pregunta, Francis, entiendo de que no hubo desperdicio en la presentación del candidato, Alex Díaz. Pudimos ver que él maneja los temas que presentó, él los maneja. Porque una cosa es que te pongan algo en una pantalla y una cosa es tú manejar el tema. Y entiendo que todas las propuestas que él hizo, él las maneja y es una persona que tiene capacidad de ejecución, tiene transparencia y yo creo y estoy seguro plenamente de que la mayoría de propuestas que están ahí son posibles de realizarse de las manos del candidato Alex Díaz. Mira, yo entiendo que mostró Alex Díaz en el día de ayer que hizo una buena gestión, que tiene una dirección y sentido a lo que va en tu agordo. ¿Se cuadró bien y batió bien o se cuadró bien? No, no hay duda, no hay duda. ¿Se cuadró bien? Pero dime cómo con los candidatos. De 3-3, de 3-3 le fue en el día de ayer. Amado lanzó un rompiente y fue línea al central que ganó el equipo dominicano. Al final, ok, Roberto, termina. Yo lo consideraría como un gran slam. Mira, al final, quiero dejar esto. Yo soy profesor a tiempo completo. Ustedes hablan de política como que la política es muy alejada de los sociales y dicen, al principio decían, nosotros somos un movimiento social. Mire, la política es propender al bien común. Toda vez que alguien hace algo por una sociedad... Está haciendo política. Está haciendo política. Lo que no somos es partidistas, o sea, lo que no estamos es con la propuesta de un partido específico. Correcto. Pero sí hacemos política, porque todos hacemos política. De alguna forma. Decía Aristóteles que era lo más bello después de la filosofía. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Muy bien, al grupo, al movimiento Más por RD, la labor social política que están realizando. Es una nueva forma de participación. Es un doble, pica y se extiende. Señores, gracias. Este movimiento pica y se extiende. Gracias a Más por RD por estar con nosotros. Este es su programa de mañana.